Esto no lo pueden dejar pasar y mucho menos la prueba de estas armas ¡Ahhh chavales! Antes de comenzar con el video, me gustaría invitarlos a unirse al clan de Michael Jackson en Pixel Gun 3D Si te gustan estos videos y juegas Pixel Gun, este es el lugar indicado En el día en el que se subió este video, el clan está activo y es completamente gratis Así que si no le tienes miedo al éxito, ¡no esperes más! Puedes recibir recompensas exclusivas como cofres de clan Ser ascendido oficial conforme a tu desempeño y muchas más ¡Arrancamos con el video! ¡Droga! 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 ¡Ja! 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 ¿Cómo están? ¡Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos! Estamos en un nuevo gameplay de Pixel Gun ¡Chavales! Estamos en esta hostia de la nueva actualización Y pues claro, hoy les vamos a presentar una nueva arma, chavales Una nueva arma que acabo de comprar Que fue de la temporada Mutante, chavales La temporada de los monstruos, zombies, mutantes Como ustedes lo quieran llamar Que fue del año pasado, me parece, chavales Es un arma que a mí me pareció muy simpática desde el principio Con un gran diseño que me flipó, chavales Que me flipó Es un arma que tiene un diseño de la hostia, chavales Tiene un diseño de la hostia Y yo la quería ganar, chavales Pero tenía que gastar billetes de Pixel Pass Y pues vaya, no tenía los suficientes billetes Ni mucho menos ahorita los tengo, chavales Pero en la anterior actualización Se nos presentó la oportunidad De comprar estas armas que salieron en la temporada Mutante Chavales, en la camioneta del comerciante Y obviamente ahí apareció esta arma que les voy a mostrar Es esta, chavales El pez Mutante El pez Mutante es esta arma de la que les estaba hablando Tiene un diseño que me flipa, chavales Yo quería esta arma Y por finmente la tengo La pude comprar con los pocos diamantes Que me quedaban en la camioneta del comerciante Antes de actualizar el juego Porque si se me actualizaba el juego Ya no iba a tener la oportunidad De conseguir esta genial arma, chavales Ya que ahora Hay otra camioneta del comerciante, chavales Y hay diferentes armas Y pues bueno No pude desperdiciar esta gran oportunidad De comprar a este pez Es Principal, chavales Mítico Tiene una eficiencia de 423, chavales Está a tope Tiene una cadencia de fuego de 98 Capacidad de 35 Peso de 65 Esfera de daño Veneno Relentiza al enemigo, chavales Y miren nada más Cómo dispara esta cosa, chavales Es la hostia, chavales Es la hostia Esto es increíble A mí me flipa Cómo Ya al momento de recargar Le dan como una pastillita Radioactiva Una pastillita Para tragar A este A este pez Mutante, chavales Para que Pueda lanzar Sus Sus bombas de plasma Chavales Miren Chéquense Chéquense nomás Eh Ñam, Ñam, Ñam Ja, ja, ja Eso mamona Y pues bueno Vamos a probar Esta Fascinante arma Que me flipa, chavales Me excita La verdad es que Me mojé Y me mojo Al ver esta arma, chavales Eh Pero bueno Vamos a probar esta arma En un duelo Vamos a probar Su eficiencia Vamos a ver Si conviene o no Para la próxima En la que aparezca En una camioneta Del comerciante O en 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 grupos Chavales Podamos Comprobar Si esta arma Eh Es muy viable Para ustedes Y para vosotros Chavales Así que Vamos a proceder A ponerle módulos Y a probarla En un duelo Con mi canal Chavales Vamos allá Ja, ja, ja Chavales Estamos de buen Chavales Ha pasado algo Ha pasado algo De nuevo Ha pasado algo De nuevo He olvidado De nuevo Equipar La jodida Arma Chavales Es la segunda vez Que me pasa Chavales Es la segunda vez Que me pasa Esto es Muy vergonzoso Chavales Vamos a cortar esto Ahora si Chavales Ja, ja Estamos de vuelta Con su programación Habitual Con la programación Que a ustedes Les encanta Que les fascina Chavales Que les excita Es que esto No lo pueden dejar pasar Y mucho menos La prueba De estas armas Oh Chavales ¿Qué pedo vio en eso? ¡Guau! Me ha dado lag Me ha dado lag Hola Puta madre Chaval Chavales ¿Cómo están? Bienvenidos Bienvenidas Y bienvenides A todes Vamos a volar Un play De Pixel Gun Nos encontramos Aquí La puta hostia La puta hostia Chaval Mi carnal Está probando Su nueva arma La Este El pececito Mutante Que la verdad Es que apareció En la temporada De los mutantes Del año pasado Y Es un arma Que a mi también Me gustó muchísimo Un arma Que Se ve Se ve Bastante prometedora Chavales Y tiene un diseño Bastante simpático Ya que Necesito Pues no sé Como que me caiga Y bueno Pues ya Ya saben Que es que Que lo alimentas Con una pastilla Radioactiva Chaval A la puta Hostia Chaval Y Y bueno Pues así A mi si que Es más munición La verdad Es que este diseño Los de Kuri Ken Se la mamaron Se la mamaron Bastante Y bueno Pues finalmente La pudimos ver En los argumentos Del comerciante Hace unos días Bueno chavales Bueno chavales Esta partida Ha terminado Al parecer Me ha ganado Este Por una amplia Diferencia De 5 a 3 Chavales Pero bueno No nos vamos a rendir Hasta conseguir Una victoria Con esta arma Porque se ve Que tiene mucho Potencial Y la verdad Es que Este peristón Me cae bien Mere simpático Chavales Vamos a Seguir con El gameplay Y por cierto Chavales Cabe destacar Que acá Mi carnal Ya no es Teddy Riley Chavales Ya es Ese de mi Me imagina Que va atrás Y ahora pues Decidió copiarse De mi Bueno chavales Es que este cambio Lo tuve que hacer Porque Pues vaya El clan Necesita una imagen Viva De un líder A la puta La puta Necesita una imagen Viva De un líder Y pues mi carnal Este Ya no es Teno plan Porque Está recorrando Y recaudando plata Chavales Para El clan Para que si Podamos Saber Cofres Setos Y Podamos Disfrutar De Todas las Cubas y lados Que nos ofrecen Los cofres Chavales Hola puta Chavales Que ya le iba A dar el tiro De gracia Hola Está dando mucho La Chavales Chavales Me está humillando Chavales 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 Que no me la creo Hostia ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Estoy aquí La puta Que me Palló Chavales Esto no puede ser No estamos Reivindicando Esta arma No lo estamos Reivindicando El tiempo Ya se va a acabar Y no creo Poderle remontar Chavales Por favor Recen por mi Denme sus fuerzas Chavales Para que no Podamos traicionar El poder De este Pececito Mutante Muéstrate La puta Chavales La puta Chavales Esto Ha terminado Conclusiones En conclusiones Chavales Esta es una Muy buena Arma A mi me consta Que es una Muy buena Arma Y no solamente Lo digo Por el diseño Chavales Que pues Soy bien Reciente Del diseño Chavales Me encanta El diseño Si no Que ustedes Vieron En el gameplay Que esta arma Lo mató En menos De dos segundos Nada más Que en esta ocasión Mi carnal Fue muy Agilidoso Muy agilidoso Se supo mover Chavales Y pues No No pude hacer Mucho Con esta arma Pero bueno Yo En lo personal Les recomendaría Esta arma Tal vez Ustedes La puedan utilizar Mucho mejor Que yo Porque Aquí Mi carnal Fue Sumamente Rápido Y pues Esta arma Como que No me No me Favorizó Mucho En estas Circunstancias Chavales Pero bueno Este A ti Que te pareció El arma Efectivamente Esta arma Es buenísima Es una hostia Aunque Bueno No fue rival Para mi No lo fue En ningún momento Lo fue La verdad Es que esperaba Mucho de esta arma Pero bueno A lo mejor Le eché a perder La fiesta Debido A que Yo era Mucho más Habilidoso Mucho más Agil Mucho más Poderoso Que él Y bueno Esta arma Tiene un buen Diseño Chavales Flipo Flipo Es de los mejores Diseños Que ha sacado Pixel Gun Y nada Este Pues no se Si la tienen Pues bien Aventurados Y si no Pues no Y nada Chavales En próximos videos Les estaremos Mostrando La actualización Que por cierto Ya está aquí Y nada Pues a ver Cuando muestren El nuevo pack De grupos Pues también Se los mostraremos Aquí en este canal Chavales Que sin duda Esta temporada Se ve que va a estar Buenísima Chavales Bueno Chavales Ustedes saquen Sus propias Conclusiones Chavales Pero bueno Si les gustó El video Ya saben Que pueden darle Me gusta Ustedes pueden Comentar Chavales Pueden suscribirse Que es gratis No tiene nada de malo Ustedes Piquenle al botón De suscribirse Y Suscritos Les llegarán Notificaciones Si activan La campanita Chavales Y bueno Un ensayclan Chavales Hasta me hice Mi capita Del escudo Del clan Chavales Ahí con El logo Oficial De Del estate De Michael Son chavales Todo Pixeliado Y obviamente Con Como se dice La skin Chavales Como dicen Los chavos La skin De Michael Jackson Así que Los esperamos Los que quieran Unirse Y aporten algo Al clan Chavales Así que Nos vemos Hasta la próxima Cávala Chavales Chavales